Bueno, Jujuy tiene puna, quebrada y valle y yungas. La puna y quebrada es la zona más concurrida, tiene más demanda turística. El valle también, pero en menor cantidad. Y las yungas, bueno, ahora es el boom porque tiene unas termas impresionantes y aparte también es muy lindo. Pero también así en poca cantidad. Y bueno, con respecto a lo que es el norte, que es puna y quebrada. Sé que están teniendo problemas por compañeros que son técnicos y trabajan actualmente ahí. Que es la capacidad de carga. Que hay lugares que van a limitar porque se están desmoronando. Y por ese motivo van a cuidarlo más. En la zona de valle, donde yo vivo, se cuida el medio ambiente haciendo actividades. Se organiza a la comunidad y se hacen limpieza una vez al mes. Y bueno, se está trabajando con parques provinciales para mantener la limpieza. Colocación de tachos, carteles. Y para mantener más que nada el lugar. Porque últimamente el crecimiento del turismo hizo que los ríos, los espacios verdes, estén llenos de basura. Y lamentablemente la gente no cuida. Son muy pocos los que realmente no dejan. Se llevan su basura. Y el resto, bueno, la mayoría los deja. Y bueno, eso es con respecto al cuidado del medio ambiente. Gracias.